Indignación y rechazo ha generado en Copacabana el envenenamiento de Trompeta, Miller y Mugre, tres perros que habitaban en el parque principal del municipio desde hace varios años. A los dos primeros no pudieron salvarles la vida, mientras que el tercero se encuentra en un centro veterinario. La administración municipal rechaza desde toda óptica ese tipo de actos crueles. Nosotros en esta administración hemos venido haciendo campañas de esterilización para evitar la reproducción. De los animales en situación de calle, también hemos dispuesto la ampliación y mejora de las instalaciones del albergue municipal. Nosotros estamos sin palabras, es una tristeza grande porque eran amigos, perritos de toda la vida, que todo el tiempo han estado en el parque, con nosotros. O sea, son perritos, digamos, de los dueños del parque, que no se metían con nadie. Si vos los saludabas, se acercaban con la mayor nobleza al mundo de saludarte. Las autoridades del municipio de Copacabana anunciaron que revisarán las cámaras de seguridad para conocer más detalles del envenenamiento de los caninos y buscar a los responsables del hecho. Procederemos con las denuncias penales y con todas las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance porque no tenemos la intención de permitir que esto se quede en la impunidad. Animalistas del municipio aseguran que este año más de 16 perros han sido envenenados en cuatro barrios de Copacabana. Eso no se puede quedar así, tenemos que arrancar y más que estamos propensos a que si Dios quiere se apruebe la ley 172 que penalice el maltrato animal, aprovechar de estas circunstancias tristes para presionar, para presionar y eso se tiene que aprobar, es que eso no puede seguir. El próximo domingo 20 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, se realizará una marcha canina que busca alzar la voz contra el maltrato a los animales.